Los invito el sábado 12 de mayo a que nos acompañen en Valverde, Mau, a nuestro recorrido. Vamos a estar con el clúster turístico, con los productores de bananos, con los jóvenes, con los sectores que les duele la provincia y que necesitan que les pongan atención. Y nosotros estamos comprometidos con ustedes y queremos oír sus inquietudes, sus ideas, para nosotros poder ayudar a transformarla positivamente, la provincia como el país.